Hola, muy buenos días a todos. Hoy es 18 de febrero y estamos en el domingo primero del tiempo de cuaresma. Sí, para muchos este es el primer contacto con este tiempo. Es verdad que la cuaresma comenzó el pasado miércoles de ceniza, pero quizá muchos no pudieron acudir a la celebración y lo hacen en el domingo, en el día del Señor. Por tanto, recordemos que la cuaresma es realmente un sacramento, esto es, un signo de la presencia de Dios que nos toca. Y además, la cuaresma es tiempo de conversión, de penitencia, de vuelta a Dios, de revisar nuestras líneas de vida, cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios de cada día, cómo estamos respondiendo también a lo que Dios nos está pidiendo en la oración interiormente. La cuaresma es tiempo favorable, es tiempo de gracia, lo dice muchas veces la liturgia, ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de salvación. No lo dejes para mañana, no digas mañana empezaré. No, no, hoy, ahora, es cuando Dios te invita a que te tomes en serio este tiempo. Uno de sus principales riesgos es siempre la rutina, el decir esto yo ya lo viví, esto yo ya me lo sé, siempre es nuevo. Un tiempo litúrgico siempre es nuevo, porque cada uno de nosotros lo somos también, no sólo por haber cumplido años, sino también porque las circunstancias son diferentes. Por tanto, ponte en esa tesitura de abrirte a la gracia de Dios y dejar a Dios ser Dios y actuar en tu vida. La cuaresma tiene sentido en tanto en cuanto la vivimos en conexión con la Pascua. Se trata de un tiempo precioso para prepararnos a los momentos centrales de nuestra fe, que son la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso, más que hablar de 40 días, deberíamos hablar de 90 días, o sea, los 40 de la cuaresma más los 50 de la Pascua. El sentido de la cuaresma es la Pascua, es llegar a la Pascua. Por tanto, morir con Cristo, morir a nuestros pecados, a todo aquello que significa nuestro hombre viejo, para resucitar con él y ser verdaderamente una criatura nueva. El Evangelio del primer domingo de cuaresma es siempre las tentaciones. En este caso, es el texto de San Mateo, perdón, de San Marcos. Marcos 1, 12 al 15. Marcos 1, 12 al 15. El texto se divide en dos partes. Primero, las tentaciones de Jesús en el desierto y el segundo es el sumario inaugural de su actividad, el reino de Dios que ha llegado. El espíritu que ha descendido sobre Jesús en el bautismo es el mismo que le impulsa hacia un espacio inhóspito como es el desierto. Antes de llevar a cabo su misión, es probado para ver si es capaz de obedecerle y ser fiel a la llamada de Dios. Durante cuarenta días es tentado por Satanás, vive entre animales y es servido por los ángeles. Se evoca aquí el relato de Adán, tentado también por la serpiente, por el demonio. Si bien Jesús sale vencedor allí donde Adán fracasó. Este triunfo de Jesús confirma que es el hijo de Dios y que actuará como su enviado. Y la segunda parte, que es el comienzo de su misión, el comienzo de la predicación del reino, en Galilea Jesús hace oír su voz apareciendo no como un profeta más, sino como aquel en quien el reino de Dios. La respuesta exigida es la conversión y la fe. Conviértete y cree en el Evangelio. Es verdad que muchas veces recordamos la expresión antigua, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Que recuerda nuestro ser de barro, nuestro ser humus, la humildad. Pero esta llamada que hace el Señor, convertíos y creed en el Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio, es sin duda alguna una llamada acuciante hoy. Así que las lecturas de este primer domingo de cuaresma quieren ponernos en sintonía con el significado profundo del tiempo que vivimos, ¿no? De este tiempo de cuaresma, que es un tiempo penitencial en que destaca la llamada a la conversión. La primera lectura de hoy y de los próximos domingos nos irá presentando las distintas alianzas que Dios ha hecho con la humanidad y con el pueblo de Israel. Hoy escuchamos la alianza que Dios hace con Noé después del diluvio y que consiste en un pacto de paz y de vida. Como siempre es Dios quien toma la iniciativa y quien se dirige a Noé ofreciéndole la salvación. Es un pacto que Dios ofrece a toda la humanidad y a todos los seres vivos. Nadie queda excluido de ella. El arco, el arco iris que Dios pone en el cielo es un recordatorio permanente que todos estamos llamados a la paz y a la vida, llamados a construir un mundo más justo y sostenible, ¿no? Como precisamente remarca pues el sínodo que se ha celebrado el pasado octubre, ¿no? Del 4 al 29 de octubre, decía en las palabras del sínodo, estar al lado de los pobres significa empeñarse con ellos también en el cuidado de la casa común, el cuidado de la creación. El grito de la tierra y el grito de los pobres son el mismo grito. En definitiva, es lo mismo que subraya la exhortación apostólica, laudate deum, del Papa Francisco, coincidiendo precisamente con la apertura de esta asamblea sinodal, ¿no? Por tanto, todos estamos llamados a hacer un mundo donde haya más justicia, un mundo mejor y también pues cuidar de la casa común, de la creación y hacerlo con mimo, con empeño, ¿eh? Pues no despilfarrando, no malgastando los bienes de la creación, cuidando todos los detalles y eso también es evangelio, ¿no? El espíritu, dice el texto del evangelio de hoy, empuja a Jesús al desierto. El evangelio comienza diciendo, el espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto durante 40 días siendo tentado por Satanás. El desierto ha sido siempre un lugar de referencia en la historia religiosa de Israel. Israel nació como pueblo en la travesía del desierto, ¿no? Fue el lugar donde pasó hambre y sed, donde luchó con rivales. También es el lugar donde fue tentado el becerro de oro, pecó y se convirtió. También en el desierto aprendió a descubrir cómo Dios le acompaña siempre, le protege y le perdona, ¿no? Dándole lo necesario para la vida y estando a su lado una y otra vez. Jesús va al desierto y se identifica así con las raíces más profundas de Israel. Allí, como todo ser humano, experimenta la tentación por parte de Satanás y se mostrará como aquel que ha vencido al mal, ¿no? La cuaresma hoy es un tiempo de desierto, de silencio, de oración, de mayor escucha de la palabra de Dios, para ir a las raíces de nuestra fe. Ojalá que también movidos por el Espíritu Santo nos lleve a todos y cada uno de nosotros a ser más fieles en el seguimiento de Jesús. El Evangelio, como decía, relata también el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pues ahora es tiempo favorable, es tiempo de gracia, ahora es día de salvación. No lo dejes para mañana. Tenemos la oportunidad de vivir un tiempo favorable que tenemos que saber aprovechar. La cuaresma no es un tiempo triste, sino que es un tiempo sobre todo de gracia y de salvación. Porque nuestra conversión es posible. Dios lo quiere y ahora se trata de que lo quieras tú también y que pongas de tu parte. Pues os deseo realmente un feliz camino de cuaresma hacia la Pascua y que realmente nos pongamos a tono con el Señor. La oración, el ayuno, la limosna son cauces, son pues eso, signos de nuestra conversión. Que lo vayamos viviendo, que lo vayamos ejecutando en nuestra vida. Es un tiempo de gracia. No te lo pierdas. Métete realmente en él y deja que Dios te vaya conduciendo y modelando. Ojalá que todos lleguemos a la Pascua verdaderamente convertidos. Feliz domingo para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.